Mi fuente y mi raíz literaria no tiene otra que la pasión absolutamente obsesiva, compulsiva de mi afición a la literatura y que me encantaría contagiarla. Más información www.mesmerism.info ¿Cuál es el insulto más neurálgico que existe en tu idioma? ¿Y en qué edad es hijo de puta o un eufemismo que le queda muy cerca porque quiere decir eso? Somos responsables de nuestros actos, pero no somos responsables de nuestras infarcias. Más información www.mesmerism.info Amigos, pues no dejen de visitar la edición de la Feria del Libro. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video.